Ya tenemos 37 del primer tiempo, 0 a 0. Brogi con tiempo para tirar el centro. Ahí está el centro por bajo. La pelota está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barraca Central! Abre el marcador el barraqueño Juan Pablo Pasaglia. Apareciendo después del centro de Brogi. Tanto fue, tantos centros. Al fin encontró un hombre. El equipo barraqueño. Vemos la repe del gol de Pasaglia. Barracas 1. San Miguel 0. Se juntó Rodríguez por derecha con Brogi. Llegó el número 4. Había tirado varios centros. Bueno, aquí el centro por bajo. No la levantó.